Bueno, nos encontramos con Mirta Vergara, secretaria de la Casa de la Mujer María Conti. Estuvieron recientemente acompañando en una marcha por Francisco. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, como siempre el movimiento de mujeres, ¿no? Acompañando en estas causas también. Esta vez por el niñito, por Francisco. Que queremos los responsables, queremos saber quién fue, cómo fue la muerte de Francisco, ¿no? Y bueno, que pague, porque tenemos un niñito menos en San Pedro por una negligencia, por desidia. Así que bueno, nosotros como movimiento de mujeres acompañamos a los familiares justamente por esta causa que están pidiendo justicia por su hijo, ¿no? Sí. Bueno, a la tarde también se viene otro acompañamiento, en este caso, por el caso de Marlene Farfán, que ya empieza el juicio. Sí, bueno, gratamente podemos decir que esta vez la justicia actuó de forma un poco más rápida, ¿no? También la multisectorial de mujeres y disidencias de San Pedro y Casa de la Mujer María Conti acompaña a los familiares de Marlene Farfán. También empieza hoy el juicio, hoy estamos yendo a San Salvador, empieza hoy, la fecha es 6, 10, 13 y 17 sería la sentencia, porque creo que es un juicio abreviado. Así que bueno, esperando de que también la justicia, como en otros casos, actúe de la misma forma, porque en todos los femicidios anteriores hemos tenido cadena perpetua a los femicidas, así que esperamos el mismo resultado esta vez, acompañando como siempre a la familia, y esta vez por el tema de la joven de Marlene Farfán. ¿Ustedes tienen alguna red social donde dan aviso, para que la gente se entere y pueda sumarse? Sí, nosotros con nuestra página, la página de la Casa de la Mujer María Conti, nos encuentran en Facebook. Sí, sí, sí. Ahí están comunicando constantemente. Constantemente, todas nuestras actividades, comunicamos constantemente. Así que bueno, invitamos a todos los que puedan participar y acompañarnos, a este papá que hace dos años anda dando vueltas, y bueno, nosotros no lo dejamos solo. Así que como a todos los familiares, estamos ahí apoyando en estas causas, que queremos que el femicida pague por lo que hizo. Muchas gracias. No, por favor, gracias.